¿Qué es la independencia de los poderes? Fiscalías anticorrupción se crearon en el sexenio pasado, pero pues no han dado resultado. Hay que buscar que funcionen y esto es labor de los ciudadanos, que tienen que denunciar cada vez más. En el caso de los delitos federales, nosotros todo lo que es corrupción se combate y se presentan denuncias a la fiscalía. Y hemos presentado, pues yo creo que unas 200, 300 denuncias a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía General. No se protege a nadie. Ahora, si me dice quiénes han sido sancionados por corrupción, podríamos darlo a conocer. Podríamos informar, porque no sólo es el castigo a servidores públicos, hay órdenes de aprehensión contra actuales servidores públicos, sino también de particulares. Por ejemplo, los factureros, los que cometen delitos fiscales, se presentan denuncias, porque si no nosotros seríamos cómplices, pero sí podemos presentar, y es muy buena tu pregunta, precisa quiénes han sido sancionados o quiénes están acusados por corrupción en lo que corresponde a nuestro gobierno, en lo que corresponde a delitos federales. Entonces, le voy a pedir a Jesús que con la Secretaría de la Función Pública se dé a conocer sobre todas las denuncias que están en la Fiscalía. Gracias por ver el video.